¡Aulé! ¡Sueguero! ¡Vámonos! ¡Incuentro ahí! ¡Tenro a la primera! ¡Sueguero! ¡Aulé! ¡Vámonos! ¡Inamago es el que vivo! ¡Inamago es el que vivo por culpa de él y una mujer! ¡Porque dentro de mí llevo! ¡Porque dentro de mí llevo! ¡Porque dentro de mí llevo! ¡La amargura de un querer! ¡Vámonos! 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 Yo me meto en farra, y entre sueños la bebés. Palabras en el barriento, como la espuma llena. 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 Palabras en el barriento, como la espuma llena.